Amigos del Vlog de la Lucha, el día de hoy estamos con el Hijo de Lisbeth, hijo de Lisbeth, ¿cómo te sientes el día de hoy? Muy contento de estar aquí en esta mesa de Robles Promotion, ahora vine a apoyar a mis compañeros de los Perros del Mal, pero pues ya siendo una facción mucho más grande y más fuerte, uniendo lo que es los Perros del Mal a la felicidad. ¿Cómo los trata Robles Promotion? ¿Van a seguir con esta Perros del Mal? ¿Qué vamos a esperar de ustedes en Robles Promotion? Lo que se va a hacer es unificar, ahora seremos solo la Perros de la Sociedad, y eso que se va a fusionar Perros del Mal a la Perros de la Sociedad. ¿Van por alguna tercia en específico? ¿Van contra algunos rivales en específico? ¿Van a enfrentarlos? Pues bien, ayer, ayer tuvimos apretamiento con... ¡No vas a matar hermano! ¡No vas a matar hermano! ¡Ya vas a matar hermano! ¡Vamos, señor! ¡Déjalo, perro! ¡Déjalo! ¡No, fincha, tranquilo, güey! ¿Quieres verdadera lucha? ¡Órale, cabrón! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.